El Eija renegado, en el icono del remanso, abuel materno, se ven de Alejandría. El Eija renegado, en el icono del remanso, abuelo materno, se ven de Alejandría, criador de Madagascar, propietario Michael Burgo Santana, pasta en Villaguana, en Caldas, Antioquia y Monta Alexander Jiménez, realizando su presentación individual, Revancha de Madagascar. Gracias. 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 De buena reunión, de bonita mecánica a la hora de trochar, buena energía, con claridad, con definición. En el momento de galopar vemos como la yegua se desestabiliza un poco por la boca, se incomoda y por supuesto que ahí altea un poco esa buena condición que sí nos traía, nos mostraba cuando estaba trochando. En el momento de galopar la yegua en algunos momentos no se acomoda tan firmemente como si yo hace la ejecución de la trocha. Pero tiene un buen conjunto, tiene un buen promedio, merecedora a la cinta roja del segundo lugar. En primer lugar, la yegua número cuatro, observemos una yegua elástica, enérgica, clara, con una buena presentación, con un buen examen y un buen puntaje cuando evaluamos esa ejecución de la trocha. Y galopando la yegua cumple de buena manera, ejecuta el andar en los tiempos que corresponden, se ve y se escucha claramente. Esta es la que va el mayor puntaje. Para este ejemplar número cuatro, la cinta azul del primer lugar. Así que la calificación. La cinta azul del primer puesto es para revancha de Madagascar. El ejerren negado, en el icono del remanso, abuelo materno, se usa de Alejandría. Criador, criadero de Madagascar, propietario de Michael Burgos Santana. La cinta roja del segundo puesto es para carisma del encanto. La hija de Fernando Rey, en doncella de San Martín, abuelo materno, gitano de la ermita. Criador, Luis Alfredo Méndez, propietario de Luis Carlos Peñuela. Pasta en el encanto, en Pereira Rizaralda, en monta André Felipe Díaz. La cinta amarilla del tercer puesto es para ejemplar hermana tierra de Tierra Santa. La hija de Hermano Sol, de Villa Milena, en Venus de Santa Elena, abuelo materno, prodigio de María Rosa. Criador, Tierra Santa, propietario de Luis Alexander Amado Dávila. Pasta en Tres Potrillos, en Barranca Bermeja, Santander y monta Javier Andrés Ruiz. Hiciera el marcador con la cinta verde del cuarto puesto, dimensión desconocida de Mi Capricho. La hija de Hermano Sol, de Villa Milena, en clase aparte de Los Ausos. Abuelo materno, especial de la alquería. Criador, Mi Capricho, propietario de La Florida. Pasta en la Florida, en Tengo, Cundinamarca y monta Jesús Antonio Medina. Felicitaciones. Felicitaciones.